En verdad decirlo no me asusta, resultaste ser un igual Antes de conocerte me jurabas amor eternamente Decía ser un hombre diferente Y es que tú éramos el dream team Tú puesto pa' mí y yo puesto pa' ti Porque cuando una relación empieza Todo es perfecto, no existen los problemas, no Pero con el tiempo nunca queda uno Que al final no te salga con sorpresas Me dijiste que no, que no eras así Juraste que nunca me haría sufrir Después del dolor me toca decir Caras, vemos, corazones, no sabemos Tú, tú tenías razón Ahora entiendo que tú no me mientes Cuando dices que eres diferente Porque tú, tú eres el peor Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un igual Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé